Cintia Clitvo asegura que perdió el piso y cómo la vida se encargó de hacerla entrar en razón. En una entrevista con la actriz reveló que a pesar de tener más de 40 años de carrera, tuvo tropiezos de gran valor para una consciente enseñanza. Sí, cómo no. Sí, cuando hice el privilegio de amar me instalé en mis laureles y la vida se encargó solita de ponerme un bajón y a volver a empezar. Clitvo compartió de qué manera volvió a recuperar la humildad luego de haber pisado las mieles del éxito. Pues acababa de terminar esa novela, después vino la telenovela La casa en la playa que protagonicé y la novela no tuvo el éxito que se esperaba, entonces hubo que volver desde ceros, ¿no? A volver a tener la credibilidad, etcétera, ¿no? Y después de que me embaracé pues no volví a tener un antagónico nunca más. Cintia, quien inició su carrera al lado de grandes estrellas, confesó si en algún momento llegó a tener envidia. Uy, no, bueno, ¿cómo te explico? En esa época era muy difícil porque siempre había alguna consentida, ¿no? Y de pronto te quitaban los personajes, ¿no? Por alguien. Entonces, pues yo no era consentida de nadie, no tenía que ver absolutamente con nadie, entonces me costó mucho trabajo, pero lo agradezco. La villana de novelas también confesó, si está entre sus planes, retirarse definitivamente de las pantallas. Pues fíjate que yo tengo ganas, de pronto antes de esta serie fue lo que dije, ya, ya, ya no quiero, ¿no? Entonces de pronto si es una carrera que tiene mucho sacrificio y hay veces que hay, hay telenovelas que te agotan físicamente, ¿no? Y cada que viene una nueva, un nuevo personaje, una nueva serie, una nueva novela, una nueva obra de teatro, me vuelvo a entusiasmar y bueno, ahora sí, ya me voy a retirar. Porque sí tengo ganas todavía de retirarme joven, no, no directo un asilo con un paquete de oxígeno. En otros temas, orgullosa de su físico, la modelo no tiene ningún temor de publicar algunos videos en sus redes sociales sin ninguna gota de maquillaje. Sí, a mí me encanta, me encanta. Tengo varios, creo que le mando a mis cuates, de repente así de duerme, ¿no? Y les hago jalada y media a mis amigos, me encanta subirlo. Y este, y me gusta que la gente me vea con una persona normal, o sea, así despierto, con esos pelos parados, fíjense, soy yo. Reveló que ha tenido muchos cambios hormonales, ya que como cualquier mujer vive feliz la etapa de la menopausia. El bochorno, nada más, no lo soporto, por favor, pero de ahí en fuera, este, es como un regresar a tu esencia, en volverte creativa, tendrás como una conciencia de qué quiero hacer en mi vida de aquí en adelante, como si la volvieras a empezar. Y creo que es una de las etapas más hermosas de una mujer. Gracias por visitarnos. Manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo. Gracias.